Terrible muerte encontraron tres personas al quedar envueltas en fuego debido a que se incendió el vehículo en el que viajaban al chocar contra una caseta abandonada en el municipio de San Gabriel, en la región sur de Jalisco. La Dirección de Protección Civil Municipal, a través de su titular Emanuel Hernández, informó que el accidente ocurrió en el kilómetro 76 de la carretera Ciudad Guzmán-El Grullo. Elementos de esa corporación acudieron al lugar para atender el reporte en el que les hacían mención de un vehículo incendiado. Al llegar encontraron el auto impactado contra una caseta abandonada justo en el ingreso a la población de Los García, mismo que estaba ardiendo. Al ser sofocado el fuego, los bomberos encontraron a tres personas calcinadas. Por la condición de los cuerpos no se logró establecer identidad ni género, informó Parnoti 13. Elizabeth Ibal.